Tenemos el relojito, vamos a abrir una cosita y después ya veremos cómo se hace. Tengo una pequeña sorpresa para ustedes aquí. Aquí tenemos la papa bonita variedad yema huevo. En esta forma, es más redondeada y más de este tipo de estilo. Esto es una de las delicias que tenemos aquí en Canarias. Son producciones cortas, por eso concretamente estas últimas que he comprado me han salido a 7 euros el kilo. Pero normalmente las podemos conseguir a 4. Esto es una delicadeza. Ya veremos cómo las vamos a arrugar, como se suele de aquí, papas arrugadas. Pero esto es una maravilla. Esto no es para freír, esto es como mejor saben y más se aprecia el sabor es arrugándalas que se llaman. Pero simplemente lo quería poner aquí para que viesen ustedes después cómo van a quedar. Vamos a hacer lo que son las papas arrugadas. Las papas simplemente las hemos cubierto de agua. Vamos a añadirle la sal. Generoso. No importa, no se preocupe por la sal. 2 Y 3 Porque las papas solo van a coger la sal que necesite. Ponemos el fuego a tope y esperamos a que empiece a hervir. Solo hay que controlar que estén... Vamos a ponerlas... Tapar un poquito y esperar a que empiece a hervir. Normalmente pues en 20 minutos, depende de la cantidad de papas. En este caso, como es un kilo, pues sobre 20 minutos estarán este tipo de papas. Pónganse que cada papa tiene su dureza y tardará más o menos dependiendo de la variedad de papas. Esta papa bonita pues tardará unos 20 minutos, 25 minutos. Y iremos viendo cuándo es el momento de apartarla. Bueno, ya ha pasado casi un cuarto de hora. No importa que la sal se salga, es normal. Le bajan un poquito al 8 el fuego para que no termine salirse. Y vamos a ver si están las papas ya. Con un tenedor, miramos, pinchamos a ver cómo está la papa. Si vemos que todavía está dura, no puede entrar más fácilmente, la dejamos un poco más. Así que seguimos el reloj. Para terminar, el fuego apagado, le hemos quitado el agua y hemos dejado las papas que se sequen. Y ahora estamos viendo por lo que queda. Las papitas se secan simplemente el resto de agua que queda. Y estas son... Es una variedad de papas bonitas. De las pequeñas, hay tres tipos de tamaño. Medianas, grandes, y estas que son más pequeñitas, ¿no? Son muy buenas también para tener. Que bueno, si no tienen esta variedad de papas, pues cualquier papa que sea pequeñita para guisar, quedará más o menos bien, ¿no? Vamos a ver cómo están quedando las demás papas. No importa esta sal, como dije, eso no pasa nada. Las papas... Las papas, eh... Vamos a abrirlas. Vamos a pincharla, a ver... Ah, pues ya está. Apagamos el fuego y hacemos la misma operación. Quitamos el agua. Al estar el fuego apagado, se seca el resto de agua. Y aquí tenemos las papas. Le puedo echar en base de tres, cuanto más puñados le sale pongas, por ejemplo, hemos echado tres, si le echamos cinco, quedarán más blancas por fuera. Y pasarán de ser papas, como hemos dicho, guisadas con esta cantidad de sal, a otro término que se llama papas ancochadas, que bueno, ya lo explicaremos en otro momento. Pero bueno, ya las tenemos hechas. Y ya simplemente toca, pues, la parte más bonita que es la de comer. Aquí tenemos las dos variedades de papas bonitas. La yema huevo. Que vamos a hacer un corte. Veis el color amarillo. Y la papa bonita, digamos clásica.